Este hotel está ubicado frente al Ayuntamiento de Tuxpan. Ofrece conexión wifi gratuita, centro de negocios, servicio de fax y fotocopias y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones del Hotel Florida Tuxpan disponen de aire acondicionado, televisión portable y baño con ducha y artículos de aseo gratuitos. El restaurante El Quijote sirve cocina local y platos de carne y marisco. El Hotel Florida Tuxpan está a 5 minutos a pie del Parque Reforma, a 350 metros de la estación de autobusesado y a 70 minutos en coche de la zona arqueológica de Tajín. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com